Vale, usted como juez, ¿qué le pareció la interpretación ahí de Alejandro Guzmán? El vestuario, yo le doy un 8, me gustó. Ok. La característica... Creatividad, creatividad. La creatividad, no me gustó un poquito porque le puse un 7. Un 7. El desempeño le puse un 8. Ok. Y también la interacción con el público fue 8. 8. Ok, ok. Ok, ok, ok. Vaya, entonces esto de aquí no lo llene todavía porque esto le vamos a ayudar. ¿O puede sumar? ¿Ah? ¿Puede sumar? Sí. ¿Cuánto es 8 más 7 más 8 más 8? Ni yo. Allá va a estar 3. ¿Por qué va a haber? 7 más 1, dijo vos. Baja 7 por 3. 70. 77. Vaya, entonces ahí, esto no lo llenes ahorita porque después lo vamos a hacer todos juntos para ver que no se equivoque. Vamos a ver, ¿qué le pareció a usted, juecesito? El vestuario 8. Ajá. Entreactividad, 9. Ok. Desempeño, 10. Ajá. Y interacción con el público 9. 9, ok. Vamos a ver. Ajá, ¿a usted qué le pareció? Yo, en el vestuario le di 9, quizás faltó más maquillaje. Ok. Pero actividad, puse 8 porque en general hacía lo mismo. En desempeño, 7 y medio y interacción con el público, 9 y medio porque no se podía hacer mucho más, pero... Ah, pero podía ir donde el tico, allá por lo menos. Ah. Podía ir donde el tico. Van creer que está aquí, ay, gordito, gordito. Y cuando andaba allá no pudo ir donde el gordito. Porque ahí me olvidó. Ah, imagínese. Entonces sí le faltó mucho con la interacción con el público. ¿También puede cambiar? Vaya, vamos a ver, ¿qué le pareció a usted? En el vestuario 9, porque sí le pega. Sí le pega. Ok. Luego, actividad, pues también 9. No quise poner 10 porque todavía aguantar más. Y luego si pongo 10, luego 25. Exacto. Y luego desempeño 9 y creación con el público también 9, 10. Sí, pues sí. Allá tenía el amor con otro. Y ahorita todo, son mujeres, los que eran hombres antes hoy son mujeres. Para siempre ya tenemos al machito aquel, vea, al machito aquel. ¿Qué anda? Ah, el guapo que me estaba tirando la onda. Ahí está Chente. Ah, Juanca, no hay mucho que le pueda. Sí, porque sí, va donde sí. Allá está Pau también, mire, vea. Otro hombre, hasta Henry también. Ahí está la máscara. Ahí está el bolito. El chicha, chich... Chicharri, chicharrito, eh. El chicharrito. Chicharrito. ¿Le dan permiso? ¿Le dan permiso? Ah, ¿le dan permiso ahí para Carlos también, mire, vea? ¿Vaya? ¿No se chicharrito? ¿Le dan permiso? Cuando se rentre, se lo va a comer. Vaya. Entonces, sí, sí le faltó, pero ahí los jueces tienen que ver porque si ustedes ven una presentación mejor que esta y dice, merece nueve, entonces ahí pueden quizás decir, bueno, a la vez le den mucho. Le voy a cambiar un poquito. Ahí después, es que si no, todos van a ir nueve, 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 diez, 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 y no, van a haber unos que se van a arrancar un poquito más quizás. Sí, sí. Ok. Vaya. Entonces, ¿entendió usted, juecesito? ¿Entendió? Sí. Vaya. Entonces, ok, esto es para la presentación de Alejandra Guzmán. Bájale al bolígrafo, por favor. Y ahora vamos con el siguiente, que es nada más y nada menos que el artista internacional de Texas, desde San Antonio, Texas. Llamamos a, nada más y nada menos que la hermana de Selena Quintanilla. Elena, que está un poco ocupada, Elena Quintanilla. Hola. Está bien, que padre. Llama. 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 Aquí de partido está mi corazón. Hola, hola. 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 Aquí de partido está mi corazón. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Único. ¿Cómo estás? Mira, Carlos muere nervioso. Carlos muere nervioso. Yo soy Elena. Mira. Ah. ¡Hombre! Lo siento, lo siento. Me salió un tramejito ahí. Pues entonces decidí. La dejó hinchada. Lo siento, lo siento. La dejó hinchada. Ese hombre. Andita con la partida yo. Ese hombre me partió. Lo siento, público. El corazón, el corazón. Buenas tardes, público. Bueno, me presento, yo soy Elena Quintanilla, gemela de Selena Quintanilla. Así que yo saqué el mismo talento que mi hermana, solo que pues mi hermana nomás empezando su carrera y pues... Así que... Bueno, en realidad no sabemos si así era el talento de Selena Quintanilla. Ah, es que ya me dijeron que era de labio hinchado. Ah. Sí. Sí, porque Selena era de labio hinchado. Pero a ustedes le hincharon a otro labio. Otro labio. Lo siento, lo siento mucho. Mi hermana sacó otro don y yo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala, Erica! ¡Situ Doy eso! ¡Hala, Erica! ¡Hala, Erica! qué barbaridad estas mujeres peleando a su marido o sea que enfrente de usted y esta está siendo infiel y ya le pegó su cachetada por lo menos ya la cacheteó a su marido ya lo cacheteó es mi hijo este, 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 este así somos, para Johnny celoso y ¿quién está más bueno que este? el que se echaste ¿qué pasó? vamos a mí esta está más rica que la que tenía vaya con eso lo puso tierno vaya selena, selena es que está bien ay disculpen, estos son choferes, aparece el cumpleaños de Tony ya, ya, ya esas dos ya aparecen ya aparece la palera del cumpleaños de Tony las mujeres peleando más yo dije, sobre yo, para eso hay muchas imagínate ay, ya está bajándole mi hermana sacó el don pero ella lo tenía arriba así que yo lo tengo así que pues espero les guste esta presentación como ya digo, yo saqué el mismo don que mi hermana me encantará así que la flor se nos da a las dos bueno, lastimosa es pregunta, pregunta la diferencia es que aquella cantaba como la flor y esta la da la flor la quiere como la flor la pregunta es por lo visto porque está como dijo eh Juanga lo que está a la vista no necesito no necesito entonces por lo visto aquella como dijeron por ahí cantaba como la flor y a usted la han dejado bien abierta la flor yo la doy yo la doy yo la doy ella la ha cantado y yo la doy la han dejado lastimada la flor como la flor como de flor o nada de flor o nada fíjense que se equivocaron aquella la decía se le nota y se le nota esto ok, ok pregunta Elena, ¿en quién inspiró su hermana para ser como la flor? pues antes había una muchacha que le decían la recia entonces en un canal de programa en un programa en youtube salía entonces este ¿no fue el canal en que se inspiró? sí la recia 4k pero se llama la ché un día la voy a conocer ah, ok así es entonces ella se inspiró como la flor así es con tanto amor ahí me inspiré entonces pues hice unos arreglitos y ya ¿se inspiró su hermana la mera mera? pero no pudo y yo sí pude ah, ok, ok, ok así es así ok entonces pues les traigo una historia mi hermana antes de que Juan Gabriel se le agachara aquello ¿cuánta? si era del otro del otro del otro mundo eh perdió una relación con Juan Gabriel pero Juan Gabriel como que le comenzaron a gustar otras cositas y pues ni modo se nos perdió se le perdió se nos perdió así que pues bueno ya dejando todo yo los voy a a cantar como la flor espero les guste me apoye y bueno quiero demostrarles mi talento así que DJ espere 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 DJ el problema es que la juecesita se nos ha levantado al baño así que ajá para mí te échese un tequilazo ahí ves para la dama para la dama para la dama tequila por favor para la dama para la dama elena 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 pensé que el borrachín era que estaba tirado botella lo siento lo siento anoche tuve una presentación muy fuerte y se me pasaron las copas ah bueno tuve la presentación y llegó la repartición por lo visto bueno entonces ya regresó allá la juecesita bueno pues michael jackson ok ahora si entonces elena quintanilla hermana de selena pero va a cantar la canción perfeccionada como la flor de selena quintanilla ok